En el 23 de enero se sintió el cacerolazo, eso es muy peligroso, pero más arrecho todavía. El 6CPC hoy y la Policía Nacional tienen dos elementos que están con la ultraderecha, ni siquiera ya con Diosdado. Muchos de esos elementos obedecen instrucciones de la oposición porque son herederos, nunca se cambiaron. Y en el caso de la Policía Nacional, la Policía Nacional fue hecha con Policía Metropolitana. Exacto. Y esa Policía Metropolitana sigue siendo afecta al sector de la derecha. Que después nos enteramos que el mismo Nicolás le prende un peo a Diosdado, le dice que él tiene que ir adelante. Pero hay algo más importante. El 1 por 10 no funcionó, palacio. Las elecciones, así, tal cual como están aquí planteadas, nos pueden tirar un coñazo y nos pueden tumbar la revolución. Vamos a poner otro escenario, porque ustedes no me hablaron de esto. Y si ellos tienen la capacidad de modificar los resultados en el CNE. ¿Cómo hago yo y digo ahorita que el CNE fue hackeado si yo estuve defendiendo al CNE? Si no, compa, vienen dos cosas que son mi apreciación de las últimas 24 horas. Yo creo que Nicolás, así tenga las ganas de hacer lo que quiera hacer, está entrampado. Pero la trampa está en todos los grupos de poder. El día de las elecciones, después que se dieron los resultados, Diosdado Cabello puso en su Twitter que él lo había advertido. Y había que ir a revisión. Y había que ir a revisión interna. ¡Suscríbete al canal!